Sin embargo, hay que recordar que solamente el uso de protector solar no basta para protegernos completamente de los rayos que provienen del sol. Hola, yo soy el doctor Sebastián Villalobos, soy farmacéutico y hoy vamos a responder algunas dudas que pueden surgir acerca del cuidado de la piel. Ok, la primera pregunta dice, ¿qué significa el factor de protección solar y cuál es el más recomendado? Para hablar de qué significa el factor de protección solar, es importante entender por qué nos tenemos que proteger del sol. La luz solar que llega a la Tierra viene irradiada por radiación ultravioleta y vamos a hablar de dos tipos de radiación ultravioleta principales, la UVB y la UVA. La UVB representa el 5% de luz ultravioleta que irradia la Tierra y es la responsable de lo que son las quemaduras solares, la inflamación, la hiperpigmentación. El otro 95% es principalmente UVA. Esta también tiene efectos similares a los de la UVB, pero contribuye sobre todo al fotoenvejecimiento y puede estar involucrado con el cáncer de piel. El factor de protección solar es una medida de la capacidad de protección de un protector solar. Lo más recomendable es utilizar bloqueadores solares con un factor de protección mayor a 30. Entre mayor sea el factor de protección, mayor protección contra los rayos UVB vamos a tener. Tenemos la segunda pregunta, dice, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de elegir un protector solar? Lo más recomendable en estos casos es escoger protectores solares de amplio espectro. ¿Qué quiere decir de amplio espectro? Que nos protegen tanto de la UVB como de la UVA. Y ojalá que tengan un factor de protección solar mayor a 30 y que tengan mucha resistencia al agua. Sin embargo, hay que recordar que solamente el uso de protector solar no basta para protegernos completamente de los rayos que provienen del sol. Tenemos que buscar siempre la sombra, no tomar el sol a horas de alta intensidad y por mucho tiempo. Dice, ¿cómo debo utilizar el bloqueador solar? Es muy buena pregunta porque la gente suele usar poco bloqueador solar y en realidad debemos usar suficiente bloqueador solar como para cubrir todo el cuerpo. Lo recomendable es utilizar al menos una onza de bloqueador solar para cubrir las partes expuestas, utilizarlo 15 a 30 minutos antes de exponerlo al sol y estarnos untando bloqueador solar por lo menos cada dos horas o cada vez que nos mojamos o sudamos. La siguiente pregunta dice, ¿debería usar bloqueador solar si no voy a salir de mi casa o si el día está nublado? Pues deberíamos usar bloqueador solar siempre porque nunca sabemos cuándo nos vamos a exponer al sol y si está nublado igual tenemos radiación proveniente del sol en forma de rayos UV por lo que tenemos que estarnos protegiendo y aplicar cada dos o tres horas mientras nos mantengamos expuestos, haya o no haya sol y no importa el factor de protección que tenga el bloqueador solar. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo tratar una quemadura por el sol? Bueno, muy buena pregunta. Si las quemaduras solares son leves o moderadas, lo que podemos hacer es manejarlas sintomáticamente. No hay ninguna crema, ningún producto que vaya a acelerar el proceso de curación de la quemadura o que vaya a resolver en pocos días este proceso. Lo más recomendable es utilizar compresas o baños fríos. Existen algunos geles a base de aloe vera que pueden ayudar a calmar el dolor y podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos para tratar el dolor y la inflamación de la piel. Si la quemadura es muy severa, el dolor se vuelve insoportable, hay sangrado, lo más recomendable es acudir a emergencias médicas para que un médico valore nuestro caso y nos dé atención oportuna. Si quieren saber más acerca del cuidado de la piel y otras recomendaciones, pueden encontrar más información en la descripción.